¿Qué es el proyecto? El proyecto, en primer lugar, es un deseo de transformar la realidad que nos rodea para resolver nuestras necesidades. Permitir la realización de ciertas actividades o lograr un entorno más adecuado. También puede ser una propuesta innovadora de relaciones espaciales, organizativas o sociales. Esta forma de proceder es innata al ser humano. Hablamos de tener un proyecto vital, o un proyecto de viaje, o un proyecto de una casa. Un proyecto para elaborar un objeto, para realizar un espacio, o un acontecimiento cultural. Incluso, de tener un proyecto para las vacaciones. El proyecto es parte de la vida diaria. A veces, por ejemplo, ante un proyecto de viaje, no tienes la sensación de que no tienes el lugar a dónde ir. ¿Cómo llegar? ¿En qué época del año hacer el viaje? ¿En qué condiciones? ¿O un objetivo claro de lo que quieres hacer? ¿De que hay partes de las acciones que no has previsto, o que no has contado con las variables del grupo de personas que te acompañan? ¿O que no conocías los riesgos o el coste de lo que ibas a emprender? ¿Por eso es necesario diseñar y proyectar? Competencia que desarrollarás a lo largo de tu formación en la Universitat Politècnica de València. Para desarrollarla, tendrás que decidir cómo vas a realizar el proyecto, con qué medios, materiales y humanos vas a contar, de qué plazo dispones. Y también tendrás que evaluar las ventajas e inconvenientes de determinadas decisiones que vas a ir tomando, que te permitirán, en un futuro, asumir mayores riesgos ante tareas más complejas y ser capaz de abordar proyectos de diversa índole. Pero te dirás, sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo? Adquirirás la competencia en tus asignaturas, a través de las diferentes actividades pensadas por tus profesores, en las que diseñarás proyectos más o menos complejos. Toda la asignatura de proyectos yo creo que me ha ayudado a saber organizarme principalmente. Tienes que hacer muchas cosas en un tiempo relativamente reducido, entonces tienes que ser muy constante y saber los plazos que tienes y un poco saber hasta dónde quieres llegar para poder llegar a tiempo, porque si no seguramente se te va a ir de las manos. Además, tendrás la oportunidad de participar en otras actividades extracurriculares en las que también aprenderás desarrollando proyectos. Nosotros organizamos un grupo de alumnos, organizamos un festival de arquitectura que se llama Pezzatopia, ya es un poco el inicio que hemos tenido al mundo profesional. Y eso nos ha ayudado a desarrollarnos, tanto a saber organizar grupos, porque éramos muchos, a saber qué hacer en cada momento, comunicación, diseñar los carteles, hablar con los ponentes, saber cómo tratar esas personas. Para ayudarte a conocer tus puntos fuertes y menos fuertes en el desarrollo de esta competencia, los profesores en las asignaturas utilizarán instrumentos sencillos como listas de control o rúbricas. Al final, conseguirás diseñar y gestionar un proyecto y poder proyectar y soñar con nuevos horizontes. ¡Gracias!